Y una historia más de demoras en procedimientos y autorizaciones médicas que ponen en riesgo la vida de menores de edad se registra esta vez desde Norte de Santander. Pues John, se trata de una pequeña llamada Emi Vega Gereda, de tan solo 5 años de edad, que padece de un extraño síndrome que genera en ella múltiples convulsiones. Pues su EPS Salud Vida no ha autorizado los exámenes que la menor requiere. Estefany Payares nos amplía la situación adelante. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Pues como síndrome de West sintomático ha sido denominada la enfermedad de la que padece la pequeña Emi, enfermedad que le genera hasta 13 convulsiones diarias, convulsiones que le están generando también múltiples golpes en su cabeza. El síndrome de West sintomático hace parte de una alteración cerebral de la que Emi padece desde sus 6 meses, pero hasta el mes de mayo del presente año le fue diagnosticada su enfermedad. Un diagnóstico que se ha convertido en la constante lucha de sus padres con la EPS Salud Vida. Ella necesita un examen, un PET-CT cerebral y una resonancia magnética, tres terlas. ¿Y la necesita para qué? La epileptóloga me comentó que ella tiene un foco en el cerebro que le produce la crisis. Ese foco se le puede operar y la niña va a ser una niña normal. Varias acciones legales han sido instauradas ya. Hemos metido tutelas, desacatos, cartas de petición, hemos hecho todo el proceso porque tengo un abogado y nada, sabe qué hacen, me mandan una cotización, cotizamos un examen, falta cotizar el otro, vamos a cotizar en otro lado, así hasta que me dijeron no. Los papás de Emi decidieron comprarle un casco con el que permanece todo el día, esto con la intención de que los golpes no agraven su estado de salud. La niña se golpea muchísimo la cabeza, por eso le mantengo el casco. El síndrome ha generado también un retraso en el desarrollo del habla de la menor. La pequeña Emi se encuentra internada desde el día de ayer en el hospital universitario Erasmo Meos, se encuentra en observación, pero aquí lo que sus padres exigen directamente es lo que les hemos mencionado, que su EPS Salud Vida autorice de manera urgente los exámenes que esta pequeña requiere. Es la información hasta el momento con la cámara de Héctor Peña, Stephanie Payares para Oriente Noticias.